Bueno y nos encontramos con Ladies Rojas, quien pertenece al Club Florida. Bienvenida. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí jugando una final de la liguilla. Y muy contenta de estar aquí. Muy bien, ¿cuál ha sido la preparación para poder llegar hasta la final de la liguilla? Mucho esfuerzo, entrenamiento, equipo, mucha disciplina en cancha también. ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido para poder llegar hasta este lugar? A veces en los entrenamientos, a veces no todas. Hemos logrado juntarnos, pero hemos dado de todo para salir adelante. ¿Qué le quiere decir a su equipo que junto con usted ha llegado con mucho esfuerzo hasta el final de la liguilla? Pues sí, muy contenta y felicidades al equipo. Hemos dado todo hasta llegar hasta aquí. Y contenta de todo esto que estamos viviendo. ¿Quiere mandarle algún saludo a alguien? Saludo a mi madre, me está viendo. Saludo a ella, ¿no? Y vengo desde El Torno. Desde El Torno. Muy bien, también un saludo para toda la gente de El Torno, ¿no? Saludo a toda la gente de El Torno que voy a estar viendo, ¿no? Muy bien. Nosotros queremos agradecerle por la entrevista, desearle mucho éxito en este partido que ya está a punto de terminar y en los partidos que vienen a futuro. Queremos regalarle una manilla e invitarla a que se suscriba a todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y nos va a encontrar como Fútbol Connect. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.